Oh, oh, Explorador Rocky, necesito que se quede muy quieto. ¿Y eso por qué, Leo? Parker está en su sombrero. Intentaré atraparla. ¿Casi? Katie, ¿dónde estás? Katie, ¿dónde te estás escondiendo? Wow, Hero, Katie es muy buena escondiéndose. Hmm, tal vez podamos encontrar la manera de escuchar dónde está. Viene de la casa del árbol. Eso es trampa, Leo. Lo siento, no lo haré de nuevo. Ve a esconderte a otra parte. Bien, pero sin trampa esta vez. Leo, ¿estás haciendo trampa de nuevo? No, ese es mi reloj el que suena. Alguien está llamando. Ah, hola, Explorador Junior Kyle, ¿cómo estás? Hola, Leo. Necesito un consejo sobre Parker, mi araña mascota. Se ve un poco triste y no ha estado muy activa últimamente. Aquí está, le tomé una foto. Wow, es una araña genial, Kyle. ¿No crees que Parker está extrañando su hogar en la selva? Sí, eso es. Quizás debería liberarlo en la naturaleza donde pertenece. Buena idea, eso debería animarlo. Gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¿Una araña? ¿De qué tipo? ¿Me envías la foto de Parker a la computadora? Quiero saber qué tipo de araña es. Sí, te enviaré la foto. ¿Encontraste algo sobre Parker? Parece que Parker es una araña de lomo rojo. Ay, nunca había escuchado de esa especie. Los machos son más marrones con marcas blancas, pero las hembras tienen un cuerpo negro con rayas rojas en su espalda, lo que significa... Parker en realidad es una hembra. Así es. También dice que las arañas lomos rojos son muy venenosas. Por eso sus mordidas pueden causar daños serios. Sin embargo, solo la mordida de la hembra es peligrosa. ¡Oh, no! Ya que Parker puede ser mortal, tenemos que advertirle a Kyle para que sea cuidadoso cuando la libere. Debería hacerlo en algún lugar lejos de todo el mundo. Mejor llamo a Kyle para advertirle. No está atendiendo. Podemos rastrear su localizador para encontrarlo y avisarle. Parece un buen plan, Katie. Vamos a advertirle a Kyle sobre su araña mascota. Y por sobre todo, extrañaré nuestras charlas. Eres bueno escuchando. Oh, hola, Hero. Estás a tiempo para despedirte de Parker. Kyle, ¡para! Parker es una araña hembra de lomo rojo venenosa. No la puedes liberar en cualquier parte. ¿Qué? ¿He tenido una araña venenosa de mascota todo el tiempo? ¡Qué genial! Espera un momento. ¿Cómo que hembra? Parker es hembra. ¿Eres venenosa y una chica? Hay mucho de ti que no sé. La mordida de Parker es peligrosa, Kyle. Debemos asegurarnos que sea liberada en un área segura. ¡Qué buen lugar! A Parker le gustará vivir aquí. Pero para estar seguros, veamos que no haya nadie alrededor. No veo a nadie. ¡Explorador Robbie! Hola, Exploradores Junior. ¿Qué hacen en esta parte del bosque? Estamos buscando un lugar seguro para liberar a Parker, la araña mascota de Kyle. Es una super araña de lomo rojo venenosa. Bien, si ella es un lomo rojo, conozco el lugar perfecto para liberarla. Aunque los lomos rojos puedan encontrarse cerca o dentro de las casas de las personas, también se encuentran en hábitats secos como el desierto. Los desiertos están desiertos. Hay pocas personas allí. Es así. Y el desierto Simpson es tan desierto como la palabra. ¿Escuchaste, Parker? Te encontramos un nuevo hogar. ¡Ah! ¡No! ¡Parker escapó! ¡No está en su frasco! No te preocupes, Kyle. Parker no debió ir lejos. Separémonos para encontrarla. Buena idea, Leo. Pero recuerden ser muy cuidadosos, Exploradores Junior. Parker, ¿dónde estás? ¿Por qué ladras, Hero? ¿Hay algo en mi boomerang? No veo... ¡Qué tonto! No hay nada allí, Hero. Explorador Rocky, necesito que se quede muy quieto. ¿Y eso por qué, Leo? Parker está en su sombrero. Intentaré atraparla. Casi. ¡Ay! ¡Saltó! ¿A dónde fue? No la veo en ninguna parte. Estoy seguro de que está por aquí cerca. Solo debemos expandir nuestra búsqueda. Hero nos puede ayudar. Buena idea, chicos. Veamos si podemos encontrarla. ¿Qué sucede? No podemos ver nada. Parece que algo está cubriendo la cámara. Debemos quitarlo. Hero, ¿puedes hacer que vuelva con nosotros? Miren, chicos. Es Parker. Parker es quien cubre la cámara. Cambio de planes, Hero. Llévala hasta el frasco de Parker. Un poco más. Bienvenida, Parker. Sí, la encontramos. Extrañaré ver el atardecer contigo a mi lado, pero sé que disfrutarás los hermosos atardeceres más en tu nuevo hogar aquí en la naturaleza. Las despedidas son difíciles. Las despedidas son difíciles. Estamos listos, explorador Rocky. Sé libre, Parker. Es lo mejor que puedes hacer, Kyle. Ella será más feliz en la naturaleza. Adiós, mi querida amiga. Misión cumplida. Mira este desastre. Deberíamos guardar estas herramientas, Leo. Claro, Katie. ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Guau! Eso no es un hueso, Hero. ¡Oye! ¡Hero, no! Oh, hola, explorador Junior Kyle. ¿Cómo estás hoy? Vuelve aquí, Hero. Hola, Leo. Disculpa. Estoy muy cansado. Estaba durmiendo en un árbol en el bosque de Tasmania, pero hubo un chillido agudo que venía de algún lugar. Y ahora todos los animales están inquietos. ¿Has dicho un chillido agudo? Sí. Llamo porque no pude adivinar qué animal hizo el aullido. Y tampoco puedo localizarlo porque viene de todas las direcciones. ¡Qué extraño! Paró por un rato, pero estoy preocupado. Leo, ¿me puedes ayudar a identificar el animal? Te mandaré una grabación. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¿Qué fue ese sonido, Leo? Ese aullido fue escuchado en el bosque de Tasmania anoche. Kai no está seguro de qué animal se trata. Puedo enviar la grabación a la computadora para investigar más. Maravilloso. Veamos a qué animal pertenece este aullido. ¡Ahí está! ¡El aullido es de un demonio de Tasmania! Es un nombre aterrador para un animal que se ve tan tierno. Bueno, no son exactamente tiernos y cariñosos, Leo. El demonio de Tasmania se enoja con facilidad cuando se asustan o cuando pelean por comida. Mostrarán sus dientes y gruñirán haciendo el ruido que oímos. El demonio de Tasmania puede estar en problemas. Podría ser un grito de auxilio. Entonces, Katie, deberíamos ir y revisar. Hola, Kyle. ¿Te sientes mejor? Sí. Lavé mi cara con agua y me siento más despierto ahora. ¿Encontraron algo? Adivina qué. El aullido lo hace un demonio de Tasmania. Creemos que puede estar en problemas. Iremos a Tasmania para encontrarlo. Hola, chicos. Bienvenidos a Tasmania. Hola, Kyle. El aullido ha parado por un rato, así que... tal vez el demonio de Tasmania se fue. Buscaré en el área usando mi sensor de radiofrecuencia. ¡Lo encontré! Buen trabajo, Katie. Vamos ahora para allá. ¡El sonido viene de allá! ¡Cuidado, Katie! ¡Fíjate! Gracias, Leo. ¡Miren! ¡Es el demonio de Tasmania! ¡Guau! ¡Qué profundo! El demonio de Tasmania está atrapado. Por eso estuvo chillando toda la noche. Debemos ayudarlo a salir. Hmm. Tiene que haber una forma. ¡Ajá! ¡Esto servirá! ¡Aquí, demonio de Tasmania! ¡Agárrate del palo! No creo que vaya a funcionar, Kyle. Además, se ve peligroso. ¡Sólo un poco más! ¡Te tengo! ¡Explorador Rocky! Gracias por salvarme, Explorador Rocky. Tienes que ser más cuidadoso, Explorador Kyle. ¡Miren! ¡Guau! Sí, ese es el demonio de Tasmania. Los demonios de Tasmania tienen mandíbulas poderosas con dientes afilados. Tienen una mordida extremadamente fuerte. De hecho, es tan fuerte que puede morder cables de metal. Los demonios de Tasmania también son conocidos por comer mucho. Les gusta la carne especialmente. No deberían acercarse demasiado a un demonio de Tasmania. Así que tenemos que sacar al demonio de Tasmania, pero sin acercarnos demasiado. Y el Explorador Rocky mencionó que comen mucho. ¡Lo tengo! Podemos poner comida en la jaula y bajarla como señuelo para que entre. Entonces, cerramos la puerta con el control y lo llevamos de regreso a su casa. ¡Gran idea, Leo! ¿Alguien tiene comida? Tengo algunos pasteles de carne. ¿Pasteles de carne? Sí. Es para cuando me quedo acampando. Un poco más a la izquierda. Ya casi llegas. ¡Llegamos! ¡Todo listo! ¡Está funcionando! ¡Está entrando! ¿Qué? ¿Por qué no cierra? ¿Qué pasa, Katie? Ya casi termina de comer el pastel de carne. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! Es la saliva de Hero de esta mañana. Por eso el control no funcionaba. ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Demasiado tarde! Está bien, Katie. Podemos intentarlo de nuevo con otro pastel de carne. Pero ya no nos quedan. Explorador Rocky, ¿le quedan pasteles de carne? Lo siento, Leo. Se me acabaron todos. ¿Kyle? No. No, Hero. No te comas eso. Necesitamos ese pastel de carne para salvar al demonio de Tasmania. ¡Hero! ¡No! ¡Hero no se lo está comiendo! ¡Nos está ayudando! Rápido, Katie. Abre la puerta de la jaula. ¡Bien hecho, Hero! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Supongo que es su forma de dar las gracias! ¡De nada! Me alegra que lográramos salvar al demonio de Tasmania y regresarlo a su hogar. Puedes hacerlo, Pello. Solo un poco más. ¡La tengo! ¡Ahora a bajar de aquí! ¿Sabes, Pico? Algunas de estas enredaderas se ven un poco graciosas. ¿Ves? Esta casi parece una... ¡Serpiente! ¡Y es una grande! ¡Tengo que bajar! ¡Hola! ¡Habla Lio! ¿Ah? ¿Eres tú, Pico? ¿Dónde está Pello? ¿Qué sucede, Lio? No estoy seguro, Katie. Es Pico. ¿Pico? Espera. ¿Escuchas eso? Parece que alguien está hablando. No puedo bajar. ¿Ah? Creo que algo anda mal. Envíame el video, Lio. Veré si puedo aislar la voz y amplificar el volumen. ¡Claro, Katie! Y... ¡Listo! Pico, diles que estoy atrapado en un árbol y hay una serpiente verde enorme justo frente a mí. ¡No puedo bajar! ¡Oh, oh! Si acercamos la imagen y la aclaramos... ¡Pello! Serpiente verde. No son tan grandes. ¿Podemos ver el video otra vez? Algunas enredaderas se ven un poco graciosas. Solo debo hacer un escaneo rápido. ¡Una anaconda verde! ¡Oh, no! Pello está atrapado en un árbol con una anaconda. Tenemos que bajarlo rápido. Podemos buscar más información sobre el animal en el camino. Déjame ver. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo. Las anacondas son constrictoras. Se enrollan alrededor de su presa y la exprimen. Con sus mandíbulas elásticas, las anacondas abren grande sus bocas para tragar a su presa entera. Una vez que han comido mucho, pueden pasar semanas o meses sin comer. ¡Ah, vaya! ¡Hay que darnos prisa! ¡Miren! ¡Es el bolso de Peyo! ¡Pico! ¿Dónde está Peyo? ¿Se encuentra bien? ¡Por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Wow! ¡Es enorme! ¿Sí? No te preocupes, Peyo. ¡Te bajaremos! ¡Jetpack activado! Aquí tienes, Peyo. Gracias, Liu. Ahora sujétate de nosotros. ¡Oh, no! ¡Oh! Olvídense de mí. Lleven esto a un lugar seguro. No debemos dejar que nada le pase a la flor. ¡Oh, no! No te preocupes, Peyo. Yo iré por ella. Y yo buscaré una forma de bajarte. Ningún explorador se queda atrás. ¿Ah? ¡Oh! Eso fue fácil. ¿A dónde va? ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡No! ¡No el bolso! Ahora nunca recuperaremos la flor. Espera, Peyo. Vamos a bajarte primero. ¡Pico! ¡No! ¡Te harás daño! ¡No, Hero! ¡Hero! La anaconda es más fuerte que ellos. Katie, ayúdame a agarrar su cola. ¡Deténganse! ¡Esplorador Rocky! ¡Aléjense de la cola! Lo que van a hacer es muy peligroso. Meterse con una anaconda es algo muy peligroso. Ellas son grandes y fuertes. Pero por lo general, solo atacan humanos cuando se sienten amenazadas. Si te metes con su cola, podría verlo como una amenaza. Las anacondas verdes tal vez se mueven lento en tierra, pero son geniales en el agua. Son nadadoras rápidas. Y como sus ojos y narices están encima de la cabeza, pueden ver y respirar, incluso cuando todo su cuerpo está bajo el agua. ¿Qué haremos, Explorador Rocky? Debo recuperar mi bolso. No te preocupes, Peyo. Yo me encargaré de esto. Déjenselo a los expertos, niños. ¿Qué es lo que va a hacer? No tengo idea, pero seguro el Explorador Rocky tiene un plan increíble. Ahora, no quiero problemas, pero voy a necesitar ese bolso. Oh, no, no lo hagas. Tranquila. ¡Explorador Rocky! ¡Oh, lo está abrazando! ¡No, lo está apretando! ¿Estás seguro que no necesitas nuestra ayuda, Explorador Rocky? No, lo tengo todo bajo control. ¡Ajá! ¡Atrápenlo! ¡Mi bolso! ¡Está bien! Se está poniendo un poco apretado. Hora de salir de aquí. Vuelvo en un segundo, Exploradores Juniors. ¡Oh, Explorador Rocky! ¡Ay, no! ¡Explorador Rocky! ¡Ah! ¡Explorador Rocky, ¿estás bien? ¡Claro que sí! ¡Eso fue asombroso! ¿Pero no le tuviste miedo a la anaconda, Explorador Rocky? ¡Es enorme! No había por qué asustarse. Las anacondas no lastiman a las personas. Ella solo se estaba defendiendo. El Explorador Rocky tiene razón. Nosotros entramos en su hogar. Bueno, aprendí la lección. ¿No acercarte ni provocar a una anaconda cuando veas una? Siempre revisa un árbol antes de treparlo. Nunca se sabe qué puede vivir ahí. Sí. Sigan así, amigos. Casi terminamos. ¡Uy! Vengan a ver esto. ¡Oh! ¿Qué es eso? Averigüémoslo. Te acabo de enviar la foto, Katie. La tengo. Ahora veamos. ¡Oh! Es un escorpión amarillo brasileño. Como las arañas, los escorpiones son parte del grupo arácnido. Los arácnidos suelen tener dos segmentos de cuerpo, ocho patas y no tienen alas ni antenas. El escorpión amarillo brasileño tiene patas de color amarillo. ¡Cuidado con sus picaduras! Pueden causar un gran daño. Los escorpiones tienen un aguijón venenoso al final de su cola. Lo usan para protegerse y atrapar comida. Los escorpiones son carnívoros y comen insectos, como las cucarachas. Mmm. No es seguro dejar al escorpión aquí. Debemos llevarlo a una zona desierta. Algún lugar muy lejos de todo. Buena idea, Leo. Déjame ayudar. ¡Feio! ¡No! El escorpión es venenoso. ¿Recuerdas? Es muy peligroso que lo tomes con tus manos. ¡Listo! Buena trampa, Leo. Gracias, Peyo. Ahora solo falta una carnada. ¿Qué podemos usar? Yo sé qué usar. Un bocadillo para el escorpión. ¿Es esa una cucaracha de verdad? No, es solo un juguete. También tengo un gecko de goma y una serpiente de goma en mi bolso. ¿Quieren verlos? Quizá luego, Peyo. Primero bajemos al escorpión. Okidoki. Aquí tienes. Perfecto. Espero funcione. Ven por tu bocadillo, pequeño escorpión. Eso. Así. Un poco más. ¡Te tengo! Ahora solo falta encontrar un frasco para ponerlo. Eity Hero y yo iremos a buscar uno. Peyo, ¿puedes quedarte aquí con Pico para vigilar al escorpión? Asegúrense de que no escape. Cuenta con nosotros, Leo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volveremos pronto! ¡No hay prisa! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Está muy callado. ¿Hola? ¿Sigues ahí dentro? ¿Necesitas tomar aire? ¡Hola, joven explorador! ¡Explorador Rocky! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando un escorpión. Esta mañana vi uno en el campamento y traté de atraparlo. Pero el astuto amiguito se escapó. Estuve buscando durante todo el día. ¡Oh! ¿Hablas de este? ¿Ah? Un momento. ¿Dónde está el escorpión amarillo? ¡Lo atrapamos! Pero yo no veo nada, Peyo. ¡Qué extraño! ¿A dónde habrá ido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Explorador Rocky! ¡Ah! ¿Con qué ahí estás, amiguito? ¡Por fin te atrapé! ¿Estás bien? Te picó. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No debí levantar la cesta! Está herido y todo es mi culpa. ¡Qué haremos! ¡Qué haremos! ¿Qué sucede? ¡Explorador Rocky! ¡Hola, jóvenes exploradores! ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Puedes darme ese frasco, Lio? ¡Claro, Explorador Rocky! ¡Pero qué sucede! ¡El escorpión! Sí, y picó al Explorador Rocky en la pierna. Todo fue muy rápido cuando me di cuenta. Ya estaba en su pierna y lo picó. ¡No puede ser! Lo siento mucho, Explorador Rocky. ¡Ah! Está bien, Peyo. Todo está bien. Pero, Explorador Rocky, es un... Escorpión amarillo brasileño. Lo sé. Muchas picaduras de escorpión son dolorosas, pero no fatales. Sin embargo, el escorpión amarillo brasileño es considerado el escorpión más peligroso en América del Sur, ya que su veneno es extremadamente tóxico. Y es muy peligroso para los niños pequeños. Tenemos que reubicar al escorpión. Me encargaré de esto. No, Explorador Rocky. Déjanos hacerlo. Te prometo que tendremos mucho cuidado. Tienes que ir al hospital. Bueno, está bien. Explorador Rocky a cuartel general. Solicito evacuación en helicóptero. ¡Pronto! Tengo que seguir mezclando. Solo un poco más. Peyo, ¿qué estás haciendo? Hago una pasta con hierbas medicinales de mi bolso. Le ayudaré al Explorador con su picadura. ¡Lista! Esto le calmará el dolor, Explorador Rocky. Gracias, Peyo. Y no te preocupes. Yo estaré bien. ¡Ah! Justo a tiempo. Por favor, tengan mucho cuidado, jóvenes exploradores. Nos vemos luego. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Cuídate! ¡Lo siento mucho! No te sientas mal, Peyo. Él es el Explorador Rocky. Estará bien. Ahora, tenemos que sacar a este escorpión de aquí. ¡Hagámoslo, Exploradores! ¿Puedes tenerlo por mí, Peyo? Claro, Leo. Puedes contar conmigo. Esta vez te lo aseguro. Muy bien. ¡Vámonos! Este lugar parece desierto. No hay carpas alrededor. Debería ser seguro soltar el escorpión aquí. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Déjamelo a mí. ¿Puedes darme el frasco, Peyo? Aquí tienes. Jetpack activado. Por favor, ten cuidado, Leo. No te acerques mucho al escorpión. De acuerdo. Eres libre, amiguito. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Ya llegamos. ¡Guau! Dinos a dónde lleva este río, Jane. No estoy segura. Amigas, miren. ¿Un lagarto rosa? Pero los lagartos no son rosas. ¿Será que está enfermo? ¿Qué tal si tiene fiebre? No saquemos ese tipo de conclusiones, Leo. Tienes razón. ¡Sonríe! Te envíe su foto, Katie. ¿Puedes investigar más sobre él? Ya lo estoy buscando. ¡Oh! No es un lagarto común. Es un camaleón pantera. Los camaleones pantera pueden cambiar el color de su piel. Pueden mezclarse con su entorno para camuflarse. Pero los camaleones cambian de color sobre todo para reflejar su estado de ánimo, comunicarse con otros camaleones y calentarse o enfriarse. ¡Oh! Entonces no está enfermo después de todo. Solo cambió su color a rosa. ¡Sí! Los camaleones pantera prefieren vivir solos y pueden volverse agresivos con otros camaleones que invaden su hogar. Los machos adquieren colores más vivos cuando compiten con otros machos. ¡Miren! ¡Otro camaleón! ¡Oh! ¡Ambos quieren el mismo árbol! ¡Pero hay suficientes árboles! Y si organizamos una competición amistosa entre ellos, el que gane se queda con el árbol justamente. ¡Sin peleas! ¡Primera ronda! El camaleón que más cambie de color en un minuto gana. ¡Que el mejor camaleón gane! ¡Dos, uno, se acabó! Y el ganador de la primera ronda es el ro... ¡No! ¡El camaleón rojo! ¡Sí! Está bien. Ganaremos la siguiente ronda. Pero, ¿qué sigue? Veamos. Según mis investigaciones, los camaleones tienen ojos que pueden moverse en dos direcciones al mismo tiempo. ¡Fascinante! También tienen lenguas muy pegajosas. Las lenguas pueden ser dos veces más largas que su cuerpo cuando las estiran para atrapar insectos. ¡Genial! Eso me da una idea fantástica para la otra ronda. Bunda, el primer camaleón que atrapa esta araña con su larga y pegajosa lengua gana. ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Vengan a buscarla! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Está ahí mismo! ¡Ya casi! ¡Está cerca! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Están peleando de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Vamos al ornitorrinco! ¡Exploradores Junior al rescate! ¡Ornitorrinco activado! ¡Oh, no! ¡Dividámonos! Katie, Hero, ustedes vayan tras el camaleón rojo. Jane, Zoom y yo seguiremos al azul. ¡Entendido! ¡Jetpack activado! ¡Hagámoslo! ¡Vamos por ti! Solo un poco más cerca. ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! ¿Y ustedes qué están haciendo? ¡Intentamos rescatar a un camaleón pantera que cayó al río! ¡Oh, cielos! ¡No son conocidos por ser fuertes nadadores! ¡Sí! ¡Los camaleones pantera son grandes trepadores! ¡Tienen grandes uñas en sus patas delanteras y traseras! ¡Así como también una cola prensil que les ayuda a agarrarse de las ramas! ¡Confío en que ustedes salvarán al camaleón! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Adelante! El camaleón rojo tiene que estar en algún lugar de por aquí. ¿Lo ves, Hero? ¡Espérame, Hero! ¡Qué extraño! Hemos seguido el río hasta el final, pero ¿dónde está el camaleón azul? Leo, ¿crees que podría haberse ahogado? Tranquila, debe estar bien. Lo encontraremos. Sé que lo haremos. ¡Oh, buen trabajo, Hero! ¡Aquí estás! ¡Ahora estás a salvo! Hay algo de madera flotando allá. Vamos a ver si está ahí. ¡Hola, chicos! ¡Miren a quién encontramos! ¡Bienvenido! ¿Encontraron el camaleón azul? No, pero tiene que estar por aquí cerca. ¡Sigamos buscando! Entendido, Leo. ¡Lo encontré! ¡Oh, no! ¡Falsa alarma! Está bien. ¡Sigamos intentando! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Intentas decirnos algo? ¡Está por allá! ¡El camaleón rojo encontró a su compañero! ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¿Saben? Los camaleones se vuelven más oscuros cuando están estresados. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Hogar dulce hogar! Ahora son amigos. No más peleas. ¡Suscríbete y dale a Me Gusta! ¡No más! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete y dale a leave! ¡Ay!